La cerveza ha acompañado a la humanidad desde los inicios de la civilización. Un brebaje bendecido por los dioses y que ha generado una devoción a lo largo de todo el mundo. En esta serie descubriremos qué es lo que hace a esta bebida un alimento único y capaz de conectar a todo el mundo. Hoy hablaremos sobre la cerveza y gastronomía. Aquí comienza El que a Chile vino, edición cerveza. Cuando pensamos en una cerveza la asociamos generalmente a un momento de recreación, compartir con los amigos y refrescarnos con ella tal vez acompañando algún asado u otro alimento que suele servirse con la mano. No es habitual ver las maridajes, eso generalmente se lo dejamos al vino, pero aquí la cerveza también tiene su espacio. Para entenderlo partamos por saber a qué nos referimos con maridaje. Un maridaje es el ejercicio de combinar una cerveza, en el caso de la cerveza, con comida y que éstas se fusionen, se complementen, se potencien de buena forma. Para conseguir diferentes tipos de reacciones. Cuando uno está maridando comida con otras cosas, que no necesariamente con cerveza, puede ser con vino o destilados o lo que sea, estamos buscando equilibrar intensidades de sabores. Que ambas productos que estamos tratando, uno no sobrepasa al otro. Que se juntan y es algo así como un matrimonio en el paladar y con suerte que no va a terminar en divorcio. De hecho la cerveza es mucho más flexible que otros fermentados. ¿Por qué? Porque tiene un equilibrio que va desde los sour, en las cervezas ácidas, hasta este abanico de cervezas muy dulces, ya que tienen un perfil mucho más maltoso, alcohólico, que la puedo servir perfectamente como un bajadillo o acompañando un postre. Para lo que quieras. Frutos de mar, pescados, mariscos, carnes de casa, animales de casa mayor, carnes rojas, carnes blancas, pastas, lo que quieras, quesos. Se habla mucho, por ejemplo, que es difícil armonizar o maridar huevos, por ejemplo. Y la cerveza puede armonizar huevos, puede armonizar vegetales verdes amargos, ensaladas en general, aderezos, los maneja súper bien. Entonces en ese sentido la cerveza es versátil. Hay dos áreas, uno que es equilibrio y otro que es diálogo. En equilibrio nos encontramos la sensación de corte. Y luego viene el diálogo. El diálogo es mucho más, para mí me gusta mucho más entretenido. Ahí se desprende semejanza, contraste y complemento. Yo también busco las sensaciones primarias y las sensaciones secundarias. Y con eso yo voy estructurando el maridaje. Lo más fácil y lo más sencillo siempre es generar cortes. Por ejemplo, cuando tú tienes una comida que tiene más contenido graso, tú buscas una cerveza que logre limpiar de tu paladar un poco esa materia grasa que puede quedar en el paladar. Luego viene el contraste. Donde el contraste lo que busca es bajar la intensidad de los dos sabores, de la preparación del plato y de la cerveza, pero manteniendo su identidad y sus características. Y tercero, que podría ser el primero, es la afinidad o el complemento. Donde yo pruebo una cerveza en conjunto con un plato y llego a un tercer sabor. Si yo tengo un brownie de chocolate blanco con berries y le pongo una cerveza portes o un stout, lo voy a llevar a una torta selva negra. Pongo todo esto y llego a lo otro. Para mí la idea es siempre experimentar, jugar. ¿Qué tiene mi comida? ¿Tiene sabor ácido, salado? Quizás lo tenemos que contrastar con algo dulce. Pero principalmente es cómo llegar a ese equilibrio. Las distintas opciones de maridaje, por corte, contraste o afinidad, permiten jugar con la imaginación y descubrir mezclas que posiblemente no teníamos en nuestra cabeza, permitiendo enriquecer nuestra experiencia. Sin embargo, el maridaje, particularmente en el mundo de la cerveza, tiene sus combinaciones tradicionales y que son parte esencial de la gastronomía. Si me preguntáis, hay un maridaje así típico que se te viene a la cabeza, que sale como en todos los libros y es como el maridaje como freak, pero que también es un clásico al mismo tiempo, es la stout con ostras. Entonces, algo que uno no piensa ni muy bien, pero stout, estamos hablando de chocolate o café con ostras, que obviamente son bastante complejas y mucho umami. Pero para mí es chocolate con sal. Por ejemplo, un bratwurst blanco, que sería como un chorizo parrillero, cocinado en la parrilla o en una cerveza o en un sartén. Con chucrut, con una múnich geles. Peso y cerveza son un mano en mano. Las cervezas lupuladas, por ejemplo, con pescado. Tenemos el clásico, un chocolate bien rico, con mucho cacao que va muy bien con cervezas oscuras. Y en Estados Unidos voy a ver si es una comida quizás creoleza, que es la comida que viene desde África o las raíces africanas, con algunos ingredientes americanos. Chuta, a partir de eso busco un perfil de IPA que pueda acompañar de buena forma. Esas combinaciones tienen un resultado único que hace vibrar nuestro paladar, percibir sensaciones nuevas y tener una experiencia totalmente distinta con la comida. Una que nos lleva a un siguiente nivel. Cuando hablamos de lugares especializados, ya sea bares o restaurantes, ¿cómo se concibe el maridaje desde la cerveza? ¿O es quizás la comida la que marca la pauta? En nuestro caso va de la cerveza hacia la comida. Ahora, es difícil eso porque nosotros estamos cambiando la cerveza constantemente. Si yo tengo un restaurante especializado en maridaje de cerveza, voy a privilegiar que la cerveza siempre destaque un pelito más que el plato. El plato ya está hecho o la cerveza ya está hecha. O sea, si yo tuviera estas variables, yo diría, ok, la cerveza ya está terminada, el plato lo voy a hacer. ¿Cómo ajusto el plato a la cerveza? Pero puede ser a partir de la comida o a partir de la cerveza, dependiendo de lo que el anfitrión quiera finalmente mostrar al público. Pero yo creo que es un trabajo junto. Uno no puede mandar al otro necesariamente. Entonces, es mucho más fácil llegar a un diálogo donde tengamos un maridaje que ande perfecto si podemos lograr negociar entre las dos partes. Porque cuando ya el plato está hecho, yo me tengo que adaptar. Entonces, probablemente la adaptación no sea como a la medida, sino que va a ser lo que más se aproxima. En cambio, si podemos hacer ajustes al plato, podemos llegar al engranaje perfecto. Entonces, la idea siempre es que haya un diálogo. Ese diálogo que tiene que existir entre la cocina y la cerveza va a permitir que se logre una combinación perfecta entre ambos elementos. En Chile, la oferta de restaurantes y de bares especializados en cerveza ha ido creciendo con los años, permitiendo que los consumidores puedan disfrutar de una amplia gama de cervezas. Pero, ¿cómo es la oferta gastronómica en función de la cerveza? Yo creo que todavía es pobre la oferta. Cada vez hay más clientes y hay más cerveceros que se atreven a desarrollar. Hay locales que tienen platos bastante complejos, que tienen un poco de todo. Todavía es bastante limitado. Porque todavía está la idea de la hamburguesa y la chela. O sea, por lo menos ahora es una hamburguesa gourmet. Entonces ya hay queso azul, hay pera caramelizada, hay otras notas que tú puedes decir, ya, podemos jugar con sabores diferentes. Pero sigue siendo un poco restrictiva. En la parte como de oferta y sobre todo de experiencia de armonización, estamos en pañales en general, pero sí estamos viendo que los lugares nuevos están haciendo propuestas. Ahora en los locales nuevos, que por ejemplo, también le está hincando el diente a eso, es Spoh. También está con una carta cotada, pero ya están jugando con platos tradicionales, o sea, tener callitos en un bar cervecero. Es algo que es como, o tener un, no sé, un seguicho coche yuyo. Entonces sale un poco de la media y te permite explorar otros sabores. Hay varias cocinas, cocinadas con cerveza, que eso también es interesante. Se pueden hacer reducciones. Si tú haces una reducción de una cerveza ámbar, te vas a encontrar con un... Es una cerveza que tiene algo de maltas caramelo, entonces una reducción muy acaramelizada, que puede bañar también algún pastel, alguna repostería. Si tú vas a una cerveza muy oscura, te vas a encontrar si reduce una reducción de maltas tostadas y nuevamente algo de dulzor y un poquito de amargor. Pero sí se puede ocupar, por ejemplo, las cervezas lupuladas, que son mucho más aromáticas, para hacer, por ejemplo, vinagreta, para hacer salsas. Las cervezas sour también sirven muchísimo y muy bien para hacer postre, o también para hacer vinagreta. Sí, hay elementos de cerveza que ayudan en distintos elementos de comida, que sea en pan, que sea en platos más complejos. O sea, hay un poco lo mismo que pasa con los vinos, cuando uno dice, ¿sabes qué voy a dejar esta carne? Macerando en un producto específico durante un determinado tiempo. Se puede hacer. Hoy día yo tengo maridando una carne asada con jugo de naranja y una New England IPA en mi refriglor ahora. Estoy esperando hoy día en la noche para poner la parilla a disfrutarlo. Pero no solo con preparaciones sofisticadas o productos internacionales podemos combinar la cerveza. Nuestros platos tradicionales también pueden ser un gran acompañamiento a la hora de maridar. Un pastel de choclo con una Schwarzbier con una Dunklesque, que da el efecto, que tiene esa notita tostada suave, que da con la carne, pero también tiene esta nota un poco más de tivo. ¿Qué más clásico que una empanada de pino? Y podía ir fácilmente con alguna Peilei o una Red Ale. Comer pescado con IPA. Un pescado que tenga con un acto limón, siento que le da a veces como cítrico, que normalmente las IPA también lo tienen, entonces como que combina muy bien. Unos porquitos granados van a dar algo muy... para ya bajar la pesa D con algo muy ligero, una Session IPA para bajar, una Golden, algo suave también. Si yo bajo a la región de Coquimbo, donde hay frutos del mar, también podría buscar pescado y marisco o un jardín del mar para acompañar otra cerveza. Una triple puede ser. Si vamos a hablar de carnes ahumadas o a la parrilla, aquí la carta segura va a ser un stout en cualquiera de sus variedades para poder acompañar estos sabores tostados quemados con el tostado de la cerveza. Rúbate un costillar a la chilena con una Old Ale o con una doble I para ser picante, para contrapensar ahí el amargor, el picor. Sopa y pillas pasadas con un imperial stout también. Sopa y pillas pasadas va a tratar de que algo dulce, un poco de fritura. Y ojalá haga una stout que tenga adición de vainilla o que tenga adiciones también de elementos que le entreguen algo dulzorio. Yo creo que es algo, puede ser algo que sería interesante. Si voy a hacer una ahumita, puede ser una pilsen tradicional. Que tiene estas notas media a vegetales cocidos. O sea, hago un recorrido por Chile y encuentre todo lo que necesito para acompañarte a todos. La oferta de productos y de preparaciones que ofrece nuestro país permite crear una variedad inmensa de maridajes. Incluso platos del día a día con estilos de cerveza que probablemente no nos imaginaríamos. Un elemento para tener en cuenta al momento de maridar es la temperatura de servicio de la cerveza ya que sus características cambian y por ende, su sabor. Puedes ir desde justamente una entrada de Sopa y pillas pasadas con unas lentejas maridas con una barley wine hasta un postre que puedes simplemente un stout un copo de una copa de helado de vainilla y puedes tirar la cerveza arriba de hecho y es perfecto. Bueno, las cazuelas son difíciles de mariar. Marraqueta tostada con queso o un poquito, no un mantecoso, puede ir a un cheddar, por ejemplo, y con una pizze. La van a dar perfecta porque la pizze te va a sacar grasitud en boca. Hamburguesa con queso, con queso cheddar. La puedes terminar con una cerveza un poco más ligera. Y después de terminar con un queso azul, un roquefort mareando con un imperial stock y eso ya es brutal, maravilloso. Sí, la temperatura igual es clave al momento de... porque dependiendo de la temperatura la cerveza cambia también un poco los componentes aromáticos y sensoriales que te entrega la cerveza. Una cerveza, por ejemplo, de 10 grados de alcohol no va a tener el mismo perfil de aroma y sabor si la tomamos a 5 grados Celsius versus si la tomamos, por ejemplo, a 13 o 15 grados Celsius. Entonces, más que la temperatura con el... ¿debería cambiar de cerveza con el mariaje? No. Yo debería servir la cerveza a la temperatura para que el mariaje sea perfecto. Unas guatitas con una cerveza belga y ojalá intensa así como una cuádruple igual es como... para mí algo medio extremo y que igual puede ser interesante. Y uno que probé hace muy poco que implica una cerveza ahumada con un sándwich con huevo. Entonces, la idea aquí es que la cerveza ahumada es básicamente un tocino líquido y que cuando se encuentra con el huevo es como tener el sándwich de huevo y tocino. Si bien la gente de nuevo tiene como súper posicionado el vino en su mesa es darle una oportunidad a la cerveza. Así que mi consejo es atreverse y finalmente educarse y conocer más la cerveza y quizás hasta les guste más que el vino. Es un viaje yo creo que maridar es un viaje y va a depender de nuestro gusto en qué momento del viaje estemos y cómo podemos evolucionar. La versatilidad de la cerveza nos permite poder disfrutarla con una gran variedad de platos. Sus distintos estilos y notas en sus sabores hacen que este sea un producto que nos permite aventurarnos e innovar al momento de maridar. Salirnos de las combinaciones tradicionales va a ser de nuestra experiencia un momento único permitiéndonos descubrir nuevos sabores y sensaciones. Pero finalmente como sea lo importante es disfrutarla responsablemente y con la mejor compañía. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!